Saludos profes, en este video súper corto le venimos a facilitar esta acta de socialización de criterios e insumos de evaluación para los padres de familia, ¿no? Es importante que nosotros demos a conocer todos estos cambios que han habido en la forma de evaluar que se van a aplicar a partir de este nuevo año lectivo, esto como parte del proceso y las evidencias que nosotros debemos tener con los chicos, ¿no? En el caso supuesto de tener algún inconveniente más adelante, quizás esto nos sirve de respaldo. Y aparte que es sumamente importante que el padre de familia entienda, comprenda y se responsabilice de estos cambios, que esta información le llegue, que el padre de familia tenga pleno conocimiento de cómo es que están siendo evaluados sus chicos. Para esto es importante socializar este acta de socialización de criterios e insumos de evaluación con el fin de dar a conocer todos estos cambios hacia los padres. Antes que nada, quiero agradecer y mandar un saludo fraterno, un estrechón ahí de manos, al máster Carlos Morales, quien nos hizo llegar este acta de socialización para compartir con todos ustedes documentos que son de suma importancia para nuestra labor. Un saludo para el máster Carlos. Bien, les cuento un poquito de qué se trata. Acá tenemos el acta en pantalla, tenemos toda la normativa, un poquito de los cambios que han habido, cómo van a ser, de cómo está dentro de los acuerdos, y el detalle de las actividades que nosotros vamos a implementar, que se van a implementar. Ahora se llaman aportes, tiene toda esta división, todos estos ejemplos, la evaluación sumativa, el proyecto interdisciplinar, la evaluación de periodo académico también, que va a ser dentro de lo que es una prueba de base estructurada, cómo están divididos los insumos individuales y los insumos grupales, de qué se trata la evaluación sumativa, los porcentajes que tienen que ver con esta evaluación, de qué se trata el proyecto integrador, cómo se va a calificar este proyecto, cada uno de los insumos que nosotros podríamos considerar dentro de lo que es la calificación. Ustedes tienen acá todo el detalle de los insumos individuales y los insumos grupales, tanto para la evaluación como para el proyecto también. Entonces, al final tenemos lo que es las firmas del representante, del estudiante, del docente y del director en este caso. Este documento se los voy a dejar en la descripción de este video para que usted lo pueda descargar totalmente gratis. Y como siempre, recuerde que ahí abajo tiene el link para unirse al grupo de Telegram exclusivo para docentes, donde estamos compartiendo recursos, diferente información de importancia. Ahí abajo están también las redes sociales, están links que pueden ser de utilidad. Nada más, nos vemos.